Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantarnos ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo, sin decir nada, solo basta estar aquí Suficiente con mirarnos No es para mí vivir así La fecha es para ti que vas a decidir Si hay diez mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay diez mil silencios que evitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Si hay diez mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay diez mil silencios que evitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Si el amor duele sin remedio Si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo Dejemos de mentir Está acabando el tiempo lentamente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vente para acá Muy bien Muy bien Muy bien Ya te lo tuve y anda A ver No hay No hay No hay No hay